Buenas tardes amigos en este vídeo les voy a mostrar esta ventana ya la teníamos hecho estaba puesta en un en una azotehuela y el cliente nos pidió que le reciclaramos algo de su trabajo esta esta protección ya la tenía ahí este abandonada esta entonces ya la tenía en desuso entonces con este material no sé si se aprecia un poquito mejor vamos a hacerle una puerta para su azotea sí entonces esto lo vamos a hacer nuevamente con material de reciclaje vean esta ventana la vamos a desarmar y vamos a utilizarlo todo lo que se pueda con estas puertas para darle un nuevo uso este marco ya lo cortamos aquí a la medida se pueden ver también ya se se había sacado de un lugar donde se había instalado y le vamos a dar nueva vida ok quise mostrarles este vídeo porque pues aquí en el taller tenemos mil proyectos no hay solamente puertas ventanas cosas nuevas sino que hacemos reparaciones y ajustamos también productos todo de acuerdo a la al requerimiento del cliente no olviden compartir y suscribirse y les voy a mostrar paso a paso el lo que van vayamos avanzando espero que les sea de utilidad si nada más quiero que que vean el tipo de material este lo vamos a reciclar porque este es un p100 o un 117 dependiendo de la marca es como lo conocen y este es la te plana 103 como esta ventana tiene una aproximada de 70 centímetros nosotros la vamos a desarmar y de aquí vamos a sacar nuestro contramarco de la de la puerta sí dejen su comentario continuamos pues este avance con la puerta la que les comentaba que íbamos a utilizar el material que el cliente nos nos hizo llegar ya pueden ver aquí ya le utilizamos lo que es su marco ya deshicimos la ventana ya le dimos este corte a la lo que era la protección ya lo pusimos en la parte de acá arriba y acabamos de instalar lo que son las bisagras tubulares y sí entonces lo siguiente es poner aquí una lámina en la parte de abajo y la chapa si esto es así como vamos vamos avanzando aquí algo bien importante como la protección del cliente tenía estas figuras esto toparía abajo en el vidrio entonces por eso lo usamos del lado grande y subimos la pieza para que levante y no pegue en el vidrio tenemos cortado el tablero la lámina tablero que le vamos a poner aquí este está cortada la medida ahora vamos a a soldarla espero que les sirvan estas sugerencias para que también ustedes puedan volver a aprovechar lo que es el material está instalada la la chapa esto como les comentaba es un trabajo de material que el cliente nos trae lo único que les les quiero comentar es que para todos los que trabajamos la herrería también debemos de de saber utilizar los materiales que ya están en desuso entonces tenemos que hacer trabajos casi todo en nuevo pero si el cliente nos pide lo que es una adaptación o reutilizamiento de su de su material también lo debemos de de saber trabajar si ahorita ya nada más le vamos a cortar en esta parte donde va a pasar el cerrojo desgraciadamente no nos trajeron la llave pero pues si la tienen ya le echamos aquí afloja todo ya lo soldamos nada más vamos a hacer que este pase para acá le vamos a pulir vamos a ponerle un chapetón y yo creo que ese sería el trabajo terminado terminado de esto el cliente la pedido así sin pintura sin detalle solamente el armado no olviden suscribirse y comentar es donde va a quedar la la chapa entonces vemos que tiene ahí un pequeño un pequeño escaloncito le vamos a poner esta pieza y la vamos a utilizar aquí entonces esta va a ser la contra y la guarda de la chapa si ya solamente lo vamos a recortar a la medida y con eso no le quitamos la fuerza estructural al marco ya quedó esta puerta ya quedó este terminada su tablero su tablero su chapa una manija y esto es porque la van a meter en el en el muro con cemento entonces solamente les ponemos estas para que hagan el ancla lo dejen secar unos tres días con el cemento y posteriormente ya esta la pueden quitar y la puerta va a estar funcionando eso es para que no se les mueva el marco porque porque va a coincidir lo de la chapa entonces tenemos que verlo de esa manera les muestro aquí está la puerta ya así es como se ve lo único que no fue reciclado es el la lámina de tablero todo lo demás marco contra marco chapa eso sí fue reciclado espero sus comentarios y suscríbanse suscríbete